Y ahora vamos a hablar sobre personaje. Ya escribimos pensando en personaje y no en personas. Estamos como en un proceso de crear un personaje, no crear una persona. Yo les voy a proponer que creen personas, que parezcan personajes. Contra más humanos son, más conectividad van a tener con el espectador. No busquen el personaje por personaje. No, porque es un loquito. Sí, está buenísimo que sea un loquito. Pero el loquito tiene que tener raíces de persona, no de personaje. ¿Cuesta mucho ser un personaje tridimensional? No voy a decir que no. Tridimensional es aquel que es real y gris. No vayan por lo blanco y lo negro. No existen más los blancos y los negros. De hecho, hasta Batman tiene sus grises. Hoy salir a decir blanco, blanco, negro, negro es como un villano. Tiene que estar en la tonalidad de grises. Las tres P consisten en todo lo que conlleva una investigación de personaje. Que es el mundo profesional. El mundo personal. Y por último, el mundo privado. Ahora vamos a explicar cada uno. Profesional es obvio, ¿no? ¿De dónde saca el dinero? ¿De qué vive? Personal, lo mismo. Viudo, casado, divorciado, separado, en tratativas de, noviando, amante, tiene cuatro novias, no tiene ninguna, no le gusta a nadie, es antisocial. Nada. De vuelta, ese mismo personaje antisocial, lo ponés en atención al público o en el banco. No le habla ni al gato que tiene. Es más, tiene un gato de la vecina, le cierra la ventana y lo hace caer por el balcón. Y ese tipo desayuna solo, con la tele apagada. Totalmente solo es eso, ¿eh? Nada. Silencio total. Baja. Tipo gris. Y tiene que ser, no sé, payaso en una plaza. Con los nenes y flantos en el globo. Y más que, digamos, ya tengo un contraste. Si ustedes lo definen, el personaje existe. Está. Si ustedes no lo definen, no está. Nunca estuvo. ¿Ok? Le van a perder. No le van a poder decir al actor ni al nadie del casting cuál va a ser lo que están buscando. Privado. Esto tiene que ver con algo que hace de hobby. Tiene que ver algo que hace de que nadie conoce. Esto es lo más difícil de hacer. Porque, por ejemplo, Alíma Lecter, qué sé yo, conexiona hígados de personas en la heladera. No se lo dice. Entonces el compañero le dice, che, ¿qué querés tomar? Tengo acá hígado de fulano, cerebro de tal. No. Digamos, quizás un jerarca nazi coleccionaba molares del holocausto. No sé, son cosas privadas. Macargas estas. Pero quizás una persona más normal, colecciona estampillas, colecciona, no sé, le gusta coleccionar figuritas. Eso es lo que lo hace real al personaje. Porque son incluso vivencias que estas sí las pueden sacar de ustedes o de alguien. Tres dimensiones. Vamos a ver los personajes. Psicológica. Social. Que acá es igual a la personal. ¿Ok? Psicológica. Social. Física. Psicológica. ¿Qué le pasa en la cabeza al personaje? Si usted tiene que trabajar muchísimo. Bueno, la psicología del personaje es fundamental, sobre todo para el acting. Entonces, ustedes ya tienen que tener algo previo armado en la cabeza. Social se toca con lo que es lo personal. O sea, ya ahí ya lo tienen dos puntos similares. Físico. Todo lo que tiene que armarse visualmente. Trabajen mucho con los rasgos, trabajen mucho con los tips que puede tener la persona, la forma de hablar, la forma de caminar. Imagínense todo eso y después hagan un casting buscando eso. Pero imagínense todo lo que puede decir ese personaje. Ok? Y Dios. Y Dios. Gracias.